Escucha la postura de autoridades del municipio de Monterrey, dice el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, que interpondrán una denuncia penal en contra de los desarrolladores. Una denuncia contra el responsable de obra y los dueños del terreno donde se construía la plaza comercial que se derrumbó, en la que interpondrá el municipio de Monterrey. Luego de una sesión de cabildo, el alcalde Adrián de la Garza explicó que esa denuncia será independiente a las pesquisas de la fiscalía. Se van a presentar las denuncias correspondientes, independientemente, obviamente, de los trabajos de la fiscalía por de oficio que tienen que llevar a cabo por las muertes y por los lesionados que se presentaron. De la Garza mencionó que hubo una inspección en el mes de marzo y no había trabajos en el inmueble y ya se había presentado una suspensión en noviembre del año pasado por la falta de permiso. Dijo que los desarrolladores designaron a un responsable y es él quien debe responder por la tragedia. Lo que tenemos muy claro y muy determinado y sobre todo señalado es que el dueño del predio es Gerardo Villarreal Costilla, que creo que fue el que comentamos ayer, en compropiedad con la esposa, según la escritura, y que el responsable de obra que se presentó en su momento para los trabajos únicos y exclusivamente de remediación es Gerardo Vargas, si no me acuerdo el otro pedido. Agregó que además habrá una investigación interna para ver si hubo o no omisiones de funcionarios municipales. Hasta ahorita lo que hemos visto en el procedimiento está conforme a los reglamentos y conforme a la ley, pero no quiero descartar nada. Voy a dejar que obviamente las autoridades correspondientes, las de investigación y las de control, desarrollen obviamente y verifiquen minuciosamente todo este proceso y que determinen lo que en derecho corresponde. El alcalde defendió el actual del municipio al asegurar que no existía un permiso, por lo que no debería de existir una construcción en ese lugar. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.